Ultimátum de Putin a Washington. En conversaciones telefónicas con el secretario de Estado de la Potencia del Norte, Anthony Blinken, el canciller ruso Sergei Lavrov, se trata de que el Kremlin necesita respuestas concretas sobre las propuestas de garantías de seguridad. Dejen ya las especulaciones y las falsas acusaciones, expresó el canciller europeo, tras solicitar a la administración Biden una respuesta por escrito y punto por punto. ¿Pero cuál ha sido la reacción de Washington ante la posición de Putin? Los detalles de esta historia los conocerás a continuación. Quédate con nosotros. Prensa Alternativa comienza el 2022 con más de 400.000 suscriptores. Gracias a ti por ser parte de nuestra comunidad. Gracias a nuestro equipo por todo su profesionalismo. Hace dos años parecía un sueño inalcanzable, pero ahora ya es una realidad. Así que para seguir informando bien, hemos creado un segundo canal llamado Info Noticias. El enlace está en la descripción del video. Allí encontrarás toda la información del día en un resumen informativo. Ingresa a nuestro nuevo canal Info Noticias y suscríbete. Suscríbete, porque la patria grande no puede parar. Putin presiona a Biden. En una jugada imperativa, Moscú pidió una respuesta concisa y directa de Washington sobre la garantía de la seguridad y soberanía del país. Esto se debe a los movimientos de fuerzas militares de la OTAN en Ucrania y cercanos a la frontera rusa. Cuando los ánimos están caldeados y las relaciones diplomáticas entre Moscú y Washington se encuentran en un punto muy álgido, Putin necesita saber el destino de Kiev como posible miembro del Tratado Atlántico del Norte y la realidad acerca de la retirada de las tropas militares de Ucrania. Asimismo, en varias declaraciones, el mandatario europeo denunció el movimiento de alta tecnología armamentística en Ucrania, el uso de las agencias de inteligencia en la preparación de combatientes y, además, el típico objetivo expansionista de Washington como parte de su política neoliberal. No queremos militares cerca de la frontera con Rusia, tampoco misiles que en cuatro o cinco minutos puedan llegar a Moscú, expresó Putin en conferencia de prensa internacional, donde lanzó una pregunta a sus homólogos del norte. ¿Qué sería de ustedes si Rusia ubicara misiles en la frontera de México o Canadá? ¿Lo permitiría? Lo cierto es que ha generado un conflicto mundial, donde Biden, en su versión de «buen vecino», inmiscuyó a la Unión Europea y puede provocar un daño significativo en las relaciones económicas y bilaterales entre las principales potencias desarrolladas del bloque. Rusia está cansada de las pretensiones de la Casa Blanca, que no solo es el anexionismo de Ucrania, sino la amenaza en el sudeste asiático con el posicionamiento del submarino nuclear USS Nevada en Guam, cuya capacidad de transportar 24 misiles genera tensión en la región. Otro de los elementos que empañan las relaciones entre ambos países es la sucia política de Biden, cuando intentó que Europa se desprendiera de Moscú, uno de los aliados económicos militares más importantes de la zona geográfica. Sin embargo, no es la única jugada de la administración Biden en sus intenciones de fustigar al gigante europeo. Al parecer, ha mudado por estos días la Casa Blanca hacia Ucrania, país que contó recientemente con la visita de una delegación del Congreso, incluyendo la presencia de Williams Barnes, director de la Agencia Especial de Inteligencia. Asimismo, recibirá en las próximas horas a Anthony Brinkin, después de su conversación telefónica con Sergey Lavrov. ¿Pero qué ha desatado este conflicto entre Moscú y Washington? Por citar un ejemplo, las falsas declaraciones contra Putin de intentar invadir a Ucrania generaron confrontaciones de la diplomacia rusa con varios funcionarios neoliberales, dentro de los que se encuentran Jack Sullivan, asesor de defensa nacional de Joe Biden. Al parecer, el agua rebasó la copa rusa. Es por eso que Sergey Lavrov pidió a Anthony Brinkin que ofrezca cuanto antes las decisiones de Washington por escrito y con exactitud sobre sus iniciativas. El Kremlin no quiere más vueltas a un asunto que lleva semanas en discusión, de ahí que el Ministerio de Relaciones Exteriores de la nación europea reiteró con un carácter imperativo de que no va a esperar más tiempo por las garantías de seguridad que debe ofrecer Washington. Rusia no tiene intención de someterse en los asuntos y autodeterminación de Ucrania, dejó ver Lavrov, que insistió a Blinken, no replicar las especulaciones sobre una supuesta agresión rusa inminente contra Ucrania. Asimismo, subrayó que es indispensable la respuesta punto por punto a cada borrador existente de las conversaciones anteriores, ya se veró, tales compromisos están basados en el principio de indivisibilidad de la seguridad aprobado por todos los países euroatlánticos. Putin dijo que ustedes, los estadounidenses, están preocupados por los batallones rusos en territorio ruso a miles de kilómetros de Estados Unidos, mientras que nosotros estamos realmente preocupados por nuestra seguridad, la seguridad de Rusia en el sentido global, a escala global. Tensiones muy complejas en Washington. Ese es el panorama real que se vive en el imperio del norte después de las conversaciones telefónicas entre el jefe de la diplomacia rusa, Sergei Lavrov, y su homólogo, Anthony Blinken. Y es que el mensaje de Lavrov sobre la situación con Ucrania fue claro. Solicito exigirle a Kiev que aplique los acuerdos de Minsk para la solución pacífica del conflicto en el este de ese país. Se trata de evitar el enfrentamiento bélico entre el norte y Moscú. Putin tiene en su mano la decisión de desescalar esta crisis para que el imperio y Rusia puedan seguir una relación que no esté basada en la hostilidad. Sin embargo, todo dependerá de las acciones que Biden lleve a cabo en las próximas jornadas. Muchos analistas se cuestionan si estamos a la entrada de un tercer y desastroso conflicto mundial. Es por esto que Anthony Blinken, después de conversar con el canciller ruso, emprende viaje a Ucrania y continuará su recorrido por varias naciones europeas. Lo cierto es que Washington no quiere ceder y sus aliados occidentales continúan preocupados. El imperio del norte no quiere un conflicto. Queremos la paz. Así dijo el jefe de la diplomacia, Anthony Blinken. Pero la realidad dicta de sus palabras, sobre todo por el incremento de fuerzas militares y equipamientos en suelo ucraniano. No obstante, Blinken y Lavrov se comprometieron sostener varios encuentros próximamente. Profundizaron además en los acuerdos del intercambio que se produjo entre Washington y Moscú el pasado 10 de enero en Ginebra. De igual forma, revisaron los resultados de la reunión del Consejo Rusia-OTAN en Bruselas y del encuentro con el Consejo Permanente de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa, desarrollado en Viena. Es por esto que Putin exige una respuesta clara, pues al decir del mandatario, ya se ha conversado en demasía. Sin embargo, aunque la gira de Blinken por Europa genera confianza a sus homólogos ucranianos y a los propios aliados occidentales, Washington no cambiará su postura con respecto a Ucrania y refuerza el compromiso de apoyarlos. Está claro entonces que la falsa historia de intervención de los rusos en Kiev se debe a las pretensiones de Washington de seguir accediendo a territorios que le permitan afianzar su posicionamiento militar y comercial. Lo que ve la Casa Blanca en Ucrania va más allá de la simple integración del país al Tratado Atlántico del Norte. Esa preocupación fue avizorada por Putin, quien ya prepara para el combate a sus tropas en Bielorrusia como parte de la Alianza Determinación de la Unión 2022. Sin dudas, es un mensaje de alerta, porque Rusia no cree en el acercamiento imperialista a sus fronteras ni tampoco en la política injerencista del norte sobre Ucrania. No se sabe entonces cómo va a terminar este conflicto. Los próximos días son determinantes. Por un lado, Biden sigue imponiendo su política prepotente y anexionista. Y por el otro, Putin no aguantará amenazas ni mensajes turbios. Lo que le espera al mundo puede ser una verdadera odisea. Prensa Alternativa comienza el 2022 con más de 400.000 suscriptores. Gracias a ti por ser parte de nuestra comunidad. Gracias a nuestro equipo por todo su profesionalismo. Hace dos años parecía un sueño inalcanzable. Pero ahora ya es una realidad. Así que para seguir informando bien, hemos creado un segundo canal llamado Info Noticias. El enlace está en la descripción del video. Allí encontrarás toda la información del día en un resumen informativo. Ingresa a nuestro nuevo canal Info Noticias y suscríbete. Suscríbete. Porque la patria grande no puede parar.